Minúscula, la primera areta. Té minúscula. Por WhatsApp, mira. Hoy yo puedo hacer algo mejor en día. Aunque a mí tampoco... Aunque a mí tampoco... Mira, voy a compartir en vivo y te lo envío ya. Ya. Compartir. WhatsApp. Abrir WhatsApp. José Rodríguez. Ya te lo envío a ver. Te lo envío. Aunque ahora voy a dejar un teclado en vivo. ¿Ya lo está viendo? Voy a dejar un teclado, José. No, no, no. Mentira, mentira. Ay, Dios mío. ¿Que tú me puedes escuchar? Habla. ¿Qué tú? Oye, tú quiero un problema grande. Habla, yo puedo escuchar por el juego. ¿Que se me puede escuchar? Sí. Yo sé, yo le puse que se escuche. No, yo no me puedo escuchar casi. Oh, tú no. ¿Tú quieres escucharte? Sí. Eh, salta del grupo entonces. Gigi. 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 Mira, ve ahora porque tú veas y habla. ¡Chameo! Tú quieres la poble de la grande conmigo. No se escucha, ¿no? Vamos por acá. Párate. No se escucha, ¿no? Párate. ¡Chameo! ¡Vamos, vamos! Acá. Ahora sí. ¡Luego, hay que mal en el lai! Tiene dos lai, eso. Déjalo, le dame. ¿Qué? Párate para acá, ven. Párate. ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Cóntate ahí! Un segundo, voy a tomar cat. ¡Ven, ya, le trámen! ¡Que la playa! Te cogí yo con la voceadera, ahora fue. ¡Luego, mi hermano, con un día! ¿Os aburrán cinco para allá? Ya va para este no. ¡Párate de nada, ya le voy a chile de esto, papi! si papi ahora estamos poniendo todo eso porque porque aquí hay gente Y aquí un sorbete para ti Y aquí ya están matando ¿Quién para ti no tiene esa vaina ahí? ¿Qué vaina? Hablando ahí, como que un video ahí ¿Qué está viendo el video usted? Mi hermana, no hay tú sino otra ahí Ya me lo me has ocurrido en tu canal Pero no No, no sé No, otra persona le he hecho un video Llega tu 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 video Sobtistra O sea, pero ya estáis Ahora tenemos una desa Esa es una desa ioè, si te haprendido bueno baja esa vaina como estamos en tu casa de no sé qué muy loco no lo escuchan y no Yo voy para atrás, dígula, por favor. No me digas, yo voy a quedar suelto ya conmigo. Bueno, que es mi boca, que no escucha, eh. O sea, que no me ha pasado. Bueno, que es mi boca, que no escucha, eh. Ay, qué tal, qué tal. José Aquí no vino nadie Ven un río Es que el sueño no quiere Que no esté cantando Si él puede escuchar bien Felipo, ahora ya que yo te estoy hablando, oíste Uy, dale El vado ya le oíste ah y y y me tiraron, me tiraron, me tiraron ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí adelante, en 199 No puede apoyar, no puede apoyar Algo que tiró ¡Lali, para allá! Él va, él va para 210 No puede apoyar ¿Qué pasa aquí? 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 si tú puedes tratar de volando con la rápida yo no volando a 7 vende entonces se agudieron la venda luego trabajo de boca de la cocina no todo el otro tipo que yo también no todo lo hicieron de la capital para él y tampoco todo material El material es aquí. No te lo tiras de aquí. No te lo tiras de aquí. Me ayudó aquí abajo. No te lo tiras. Pero vamos amigo, te quedate. Ya veo, loco vente amigo que te van a matar ahi. No. Y este es el que nosotras. Mira Jose. No, yo se lo estoy poniendo en bici. La damos, la damos. Oh. Se venían las cuatillas. No, porque no hay gente ahora. Maldito, porque llegamos más gente. No, no hay gente ahora. No, no hay gente ahora. No, no hay gente ahora. y no para terminar loco no había una y yo estoy con tu gran gente tenía nueve de vida no sé cuántas vidas yo creo que era nueve y me iba a dar un botequín y yo vi que te dejaron en el piso no tengo que ir para allá de una vez fui a muerte yo tengo un buen loot para el top 90 mano un buen loot para el top 90 una papa azul y y un rebelde en el testico azul cuando vamos vamos a buscar a mí la pasca que usted este un problema dí sal dí sal dí sal dí sal dí sal ¡Ay, mira, no me tiré, no se ve que me tiré! ¡Ya, estás con tu tabla! ¡Aquí va la persona alta mía! ¡Un trampolín! ¡No te vas a pasar a venir! ¡Muerte loco, ya! ¡Ya, loco! ¡Qué es la pobreza! ¡Ya se te muerde! ¡No tengo algo, estoy a pico! ¡No, no! ¡Abrame la maldita punta de tu casa! ¡No, no, no, no! ¡No te quito a punta! ¡Yo no te voy a ir a casa! ¡Hay agente, mano! ¡Si! ¡Abre la madonna! ¡Ar rune! ¡Al snap! ¡Ay, mira, pa´ dos! ¡Ve, ja... pa´, za! se jodió José José ya vamos a pagar vamos a dejar la vaina ¿Listo ya? Toma un poquito de la jugada no, no, un poquito no, ya se lo pongo en el baile vamos para el lado milagroso ¿Te recuerdo si yo no lo compro si no pides traer que hay monito ¿Qué si lo damos? ¿Para que tu la quieres? ¿Cuánto traer te faltan? ¿Cuántas? ¿Cuántas traer te faltan? Un nivel loco por el 3 me faltan 7 ¿Cómo que te falta un nivel entonces? Un nivel loco por el 3 me faltan 7 estrellitas ¿En qué nivel yo te estoy normal? 20 algo 24 Yo hubiera estado 29 hermano Usted no ha tenido su venido Y me ha dado ya 13 Me pongo ese 26 No me pongo ese 24 No me pongo ese 31 Es decir, ¿qué va a pasar? ¿No me pongo ese? ¿Qué va a pasar? No me pongo key para que hayas tenido una música. Oh, cuando en inglés es así. Con otro tiempo. Loco, ¿cómo es para acá que yo ocupo? Loco, ¿cómo es para acá que yo ocupo? Loco, ¿cómo es para acá que yo ocupo? Loco, ¿sabes? Loco, ¿sabes? Loco, ¿sabes? Sí, tengo una comida. ¿Qué? Loco voy a la escuela temprana. Yo, yo a ti, antes lo ponemos un lugar afuera. Para las pelotas. Ok. Niño, queda aquí niña todo. No, queda aquí niña toda la comida. ¿Y tuvo queda aquí niña? Niño, dale, dale un cofre aquí. Yo tengo una ponte. Y ahí... Yo tengo un cofre... y el número de veces con silenciador eso es la de más rápido aquí y yo le compreta una táctica verde aquí ya yo quiero una táctica y no había uno aquí otra táctica verde verde y no había una sola cosa para volar y es que había picado bueno la cual me descubre aquí buena suerte car, car, ¿por qué no es el caro? ellos no pueden estar aquí car, tía, no me ha comienzo de amor para, por favor, gatito ay, 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 ay yo no tengo más cosas para volar sí yo no tengo que amor, yo quiero volar pues ahora no haz un rece por favor mira la coca como la viste pero así se puede que te ponemos la galla de los hombros no te máquinas es que pasa fría cuando me intero La mitad delante. ¿Es que ya ustedes fueron ahí, mi amigo? ¿Ya me tuvo que dar silencio? Y me dejar de mal. Ya viene, ya tengo que estar llegando, ya. Son la problema que pasa en la puerta. si me puede escuchar bien y tocando todo 400 me lo voy a romper loco aquí me ha rompido el mea quito tocando pero aquí se pide el carro, loco ¿Tú tienes valor de misil? No, pero, eh, ¿tú tienes mucho de naipe? Ven, 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 por un niño que tengo calor y está aquí adentro y afuera también ¿Cuándo es el 3? Ya, déjalo ¿Quieres más? Déjalo, sí No, no, no ¿Qué le puede que no muestra? Oye, antes, antes los otros cuatro casas dos verdes y dos gris Oye, a la derecha hay una verde y una gris a esta derecha hay una verde y otra gris así vamos entonces Ok ¿Tú tienes que hacer una vana de volar? ¿Cómo es tu? Vamos, vámonos a usted la avenida que está del lado izquierdo ¿Puedo escuchar con este río? ¿Puedo escuchar con este río? No, tengo 800 de material de ladrullo de metal que diga si los respalto te voy a hablar tengo que dar de que di que 300 26 no 300 dame 200 si los respalto en 2 te doy 323 dame 200 dame 200 hay algo para ti ahí como M16 con munición y aquí va el agua azul bueno, plátala claro, si encontramos 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 lo mejor del mundo oye, marqué en esta casa un huevo sin cuenta para ti loco, yo te diste cuenta loco, quitamos la práctica morada oye, el día hace mucho por tu mira que te vi en la cuenta ya por el pero, ya loco vamos a ver con esa empresa para ti aquí tengo esa empresa para ti eso es lo que a mi me gusta eso es lo que a mi me gusta ya venga que? las cosas que me gustan el tipo de casa no, no, no río la arma de casa esa oye, yo me he encontrado como ya como cuarenta vaina de estas ehh una razón así ok, nada más dame un alto se loco para, con el palo mío que tengo que partir la línea loco te doy un chas y si la línea te doy algo que tú quieras dime 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 que tú te quedas para ti m como es aquí m16 azul no, ya mi hijo de casa azul se sabe, eh no, ya al poco ah, yo tengo como 50 para mi yo soy y en la casa y en la casa yo soy y en la casa me loco me loco me loco en la casa me loco en la casa cogerlo tú vete y luego de haberme dado un escudo para atrás y hay un escudo que ven pero no es que hay como que te va a poner malo con un guau no creo que el puerto por favor arriba arriba la mano todo el trabajo que te corta esa máquina ya lo que está en la máquina y arriba en un cobro de madera lo compro agua en las cosas no podemos conseguir para mí lo conmigo tú voy a conseguir también coño me ve como quiera venga no ya porque todo el alto si te va a dar el 200 lo que sea que lo que lo coja no lo coja entonces ya para acá la pide entonces si no lo va a coger si no lo va a coger entonces para que me pide ve a coger me deja de tenerlo para allá no 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 y yo te voy a ir ahora. Te vas a ir solo, loco. Te vas a ir solo. Te vas a ir solo. Te vas a ir solo. Te encuentras a un dúo que le puedo ver que te lleve. ¿Cómo te lo esperas? Se supone que tú te lo... Quieres que te acercan a mí. Pero tú mismo esperas. Le pones un montón de metas secando a ti por eso mismo. Te estoy aquí mismo. No estoy en los árboles. Estoy picando ladrillo. Sí, después de matar. Por no me diga que me ayudarme rápido. No estoy en los árboles. No estoy en los árboles. Te vas a quedar ahí, Samuel. Ahora lo vuelvo yo entonces. A ver, loco. A ver, loco. A ver, loco. A ver, loco. Como de que está al lado. A mi izquierda. Pero un poquito más adelante. Y a mi derecho también. Que lo tengo en este. Está por aquí el premio del torno. La dos. A ver, loco. ¿Se ve tampoco? ¿Sí? ¿Se ve tampoco? y fue a esta legendaria youtube y lo que yo tengo es que la épica por lo largo de alto un poco me ha llevado aquí sobre todo no te hace falta un chingo vida ni uno ni un putico ni un putico ni debía de escudo no lo que no te va a coger en este otro país ya casi todos los 139 tenemos para tirar el suelo cuando lo tengo esto lo tengo se sienta casi No te nada, Béjame Béjame No te nada, Béjame Béjame No te nada quiero ¿Qué? No le voy a poner ¿Cómo que no le voy a poner? ¿Cómo que no lo voy a poner? Yo le voy a poner la opción Yo le voy a poner la opción No le voy a poner la opción ¿Tú lo llevas uno? No le voy a poner el camión no es que hay pique que legendaria atormenta loco no habla loco que te queda callado tengo seis bares no hay pipa tía mira mira tía tía vete gracias loco de adelante yo te he puesto ahí un poco a punto ya no me lo puedo yo te veo que mira te muevo por aquí ya loco yo te voy por ahí yo también loco diate loco de algo para que nosotros me llevamos a ver mi granada ni granada pero no tengo para la tonta ya loco es como loco como ayudan 20 loco algunas 5 20 lo que están ahí 520 loco la contella 520 loco estábamos yo lo voy con las acuerdos yo te puedo agarrarlo y esperarlo aquí yo te miro con el proceso loco con tu tutuas loco 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 a mí y 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 con el puente algo que no lo han visto bien claro que no hay se muere de ello como quiera no contiene un término como que no me maten lo que acaso tratando ay dios mío ay dios mío me aprecio que una chiva jose te morí te robó todo está bien ay dios no me morí me morí, me morí, me morí tú vienes por aquí loco, mira loco yo te estoy loco, si tú vienes por aquí loco ay dios mío, ay dios mío tírate, tírate, sí, se tiró tírate, tírate porque tú veas un patalito mira, el otro se cayó, mira me mira 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 una mira hay no арudía c Miren ese dinero, ve el papi, coge ese dinero, ve el papi Cogelo, ven No, aquí no, me damos dos pedazos Ven, pufa Ven, pufa Ven, pufa Ven, pufa el título no ahora con su tratez que no es rato porque vamos a tener los tres con una fila de la patina aquí y ¡Suscríbete al canal! 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 No se faltaba, no se me toque. ¿Papá? ¿Quién va a bajar? Nadie. Soy un callao, yo soy. El callao uno en la casa gris. Mira, pasa, pasa. Tengo un tostica gris aquí en la casa. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. No, no, no. Loco, yo no te tienes pico, loco. Ya. Otro, todo tuyo. Es donde lo que voy a hacer. Levanto de la puerta aäritelma. También, así. No puede serotipo y tranquilo. A la puerta. No, no puede serotipo y tranquilo. Viento, viento... La vea, vende. Vajito la vende. ¿Por qué supo la vende? Sí. no pego eso si acaso me lo corté no que se queda ahí fuera si no no qué pasa, no puedo comer yo la voy a tomar, no puedo comer que lo voltea a las dos Escuritas pequeñas La buena y 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 ¿Quién me conoces? ¿Qué está aquí, Samir? Yo me encuentro aquí, Mela. En el borde. ¿Dónde estamos, tío? Está ahí. Acá tomamos. Yo traigo este árbol aquí. Uff! Ay, a mí me venden... Me meten un botazo, yo. ¿Qué? Miguel, tú me lo pasas, pero no, yo. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? 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 Ay, sí, Samir. ¿Por qué tú que no quieres llorar? Porque yo tengo un paseo mañana. Yo podría quedarme con tu casa, pero yo le dije a mí, Samir, que no. Y quedan cinco. Encondimos la casita aquí, Samir. En la casita. Oye. Oye. Por esa ventana tiene una bazooka. O sea, ay, Dios. Es que yo, oye, yo no lo veo, lo puedo llenar. Es que yo le voy a levantar como por ese hoy. No, le compramos la... ¿Tú tienes una tortita aquí a su? No, yo tengo una tortita aquí, yo tengo una bomba, su. No me la compré el de que tiene. Agujero. Yo me la puedo comprar, pero no quiero comprarme. Vamos a carácter, a ver. No te voy a romper tu carácter. No te voy a romper tu carácter. Porque entres, no vas a ir. No te voy a romper. Yo no tengo. Entramos. No, no sé que puedo entrar. Si tú te pudieras acotar, Miguel, yo me acoto aquí, oye. Yo quiero, mamá. Yo quiero todo muy grande, mamá. Miguel, ¿un dos pa' dos? Miguel. ¿Un dos pa' dos? ¿Un dos pa' dos? Salimos, si tú quieres. Salimos, ven. Hay que vaciarlo donde estás, ¿qué sabes? Yo te puedo encontrarme muy base aquí, ya. ¿Aquí me voy a dar algo con la construcción? Vamos. No, 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 no. Coño, qué cosa, increíble. La base, la ahí, no, 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 no. No, 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 no no, están por ahí mismo. Yo te lo hago más. Pato, yo te lo hago más. ¿Dónde están, loco? ¿Para dónde se los, loco? No, mano, no tienes yo un poquito. No, loco, no, no, cuida, no quiero que te den un tujecho. André, no, 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 no. 300, 300. Están en 300, loco, pero no te asume mucho que tú sufres de eso. No, pues es un camiso, tenemos puntos a mí, no es un diente rojo. No, no es muy nervioso. El lado. Ah, qué bueno. Venga, no puedo. Acá te lo puedo disparar, gente. Ay, como no. Ay, la... Ay, la gran. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se lo veis, se cayó uno, se cayó uno, se cayó uno. No, 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 no. No sabía. No, 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 no. No sabía. No. Él va a ver en la vida. Sí. Sí. Hay uno siente así, hermano. Síndese. Tú puedes irte por ahí, man, y te lo le pago. Yo no tengo miedo. No te lo mates, yo. Porque yo no tengo miedo. Mano, lo que me quiche fue, hermano. Los demás, los tipos de toal y este tipo. Ya, pero es verdad, loco. A mí no me gustó como un ale por esa misma mierda, no? Y pero ¿cómo se va de la partida? No se va que se joda, ¿verdad? No me gusta lo que vamos a ti, pues. Ahora vamos a un gordo. Y no vas a la ungracación. ¿Eh? No voy a... Y tanto que se la priva, mano. La jeca que es buenísima. No importa con el culo. él mata a gente ya se puede olvidar porque no tienen requerir las armas yo me encuentro en una partida de una masacra oye yo le hago el río de chivas ya la que no se ha construido mucho loco ya la que no se ha construido mucho loco realmente no es una razón construyendo para cambiar la que yo creo que en vez de construir una escalera de construir una pirámide venga que no va a plaza que no sabe let's go to plaza plaza me jurás ok la que no es cualquier persona la que no se ha construido y yo lo voy a dar toque para Sarah sí y todos se hasta Estas despacias Tres asas Te gusta la salsín Vale, sa, 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 sa No quedamos, amor ¿Qué soy yo? ¿Estoy bajando? Y altísimo Ah, soy loco No quiero las basuras, coja la que está a la derecha Yo coja la que está a la derecha Yo coja la funeta ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Voy a abrir, voy a abrir Tengo la mejor arma Tengo una pistolita Llegarme, estoyおい elle, tiene ¿Cómo está ahí? Llegarme ese Tengo laי Tengo la patita mi Tengo los hechos Tengo los hechos A mí porque Tengo los hechos Lo llevaron Hay que tener Tengo los hechos Hay dos hechos Te quiero que te voy a entrar, que es un poquito 25 para ti. Está aquí, está aquí. Tengo gente aquí. Miguel, tengo gente aquí. Yo también lo estoy escuchando. Yo también lo estoy haciendo. Ay, mi mamá, mi mamá. Toma, que te mírame a eso. Gracias. Mirad, por eso se pusieron un trompo ahí. Miguel, ahora la doble carpeta nueva. Tiene la vida, déjala que pueda dar. Porque el tanto, que afuera tanto que puedo ir. No, no, no. No, 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 no. No, no. Miguel, mi mamá está dando salud. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué es eso? y 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